El Beato Manuel Ruiz nació en San Martín de las Soyas, Burgos, el 5 de mayo de 1804. Sus padres fueron Manuel y Agustina López, los cuales inculcaron una gran piedad y devoción en el corazón de su hijo, quien desde los años más tiernos dio pruebas y ejemplos de gran piedad y fervor y de compasión hacia los pobres. Fray Manuel ingresó a la Orden Franciscana en el año 1823, a los 19 años de edad, y en 1831 fue destinado por petición propia a la misión de Tierra Santa, desembarcando en Jafa el 3 de agosto del mismo año con otros religiosos españoles. Ansioso por ponerse al servicio del pueblo de Dios, estudió el idioma árabe y ejerció el oficio de párroco durante 10 años consecutivos, con tal mansedumbre y dulzura que le merecieron el nombre de Padre Paciencia. Fray Manuel fue párroco en varios puntos de nuestra misión aquí en Tierra Santa, por ejemplo en Ramble, en Acre y en Damasco. Al darse cuenta en la noche del 10 de julio de 1860, de que los asesinos asaltaban ya el convento, como buen pastor, llamó y reunió en la iglesia a sus religiosos y los preparó para el martirio, con el sacramento de la reconciliación, la comunión y con palabras de aliento y fortaleza. Estaba cerca del altar cuando llegaron sus verdugos y le obligaron a renegar de su fe, pero Fray Manuel contestó, no, soy cristiano y quiero morir cristiano. Y después, colocando su cabeza sobre el altar donde muchas veces había celebrado la Eucaristía, dijo con valentía a sus verdugos, pueden cortar. Y con un golpe de cimitarra, Fray Manuel dio el testimonio más alto de amor hacia Cristo.